Tanta gente sola en este mundo Tanto material para diván Tantos que caminan sin un rumbo Y no miran más que para atrás Todos yendo hacia un mismo río Buscando un lugar donde abre bar Hombres y mujeres por el mundo Queriendo encontrarse nada más Lágrimas en ríos de plegarias Peregrinos tanteando en la oscuridad Todos queriendo lo mismo Un amor del bueno nada más Que el viento se lleve esta tormenta Te hace tan difícil avanzar Ya busco tu rostro entre la gente Como un faro en medio del mar Por si estás escrito en mi destino Fui dejando huellas al andar Para que al final de este camino Nuestras almas se abracen al llegar Lágrimas en ríos de plegarias Peregrinos tanteando en la oscuridad Todos queriendo lo mismo Un amor del bueno nada más No, 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 no Lágrimas en ríos de plegarias Lágrimas en ríos de plegarias Peregrinos tanteando en la oscuridad Todos queriendo lo mismo Un amor del bueno nada más Pedigas en ríos de plegarias Lágrimas en ríos de plegarias Los ángeles en ríos de plegarias Gracias por ver el video.